sean todos bienvenidos un día más a su canal tatero iluminati el día de hoy 23 de julio del 2022 un día más de bendiciones y pronósticos ganadores les tenemos tres regalos pero ante todo démosle la gracia a dios y a cada una de las personas que apoyan este canal día a día el día de ayer tuvimos excelente ganancia en nuestros planes vamos con el dato número 1 de regalo para hoy dato número 1 zúrich más 1.5 este de fútbol no vamos a la mlb donde se enfrentan cliveland contra guay soft por parte de cliveland su lanzador será tristón mackenzie 7 ganados 6 perdidos con una efectividad de 3.20 mientras que por guay soft su lanzador será johnny cueto 4 ganados 4 perdidos 2.80 su efectividad en este partido no vamos a quedar con guay soft a ganar un dato número 3 nos vamos el dato número 3 donde se enfrentan washington contra arizona por parte de washington su lanzador será aniva sánchez 0 ganado y 1 perdido una efectividad de 7.20 mientras que por arizona su lanzador será mayson bugarner 5 ganado 9 perdidos con una efectividad de 3.93 en este partido no vamos a quedar con arizona a ganar te vamos a dar un pequeño resumen de nuestro regalo del día de ayer donde nos donde nos falló chalque pero en los planes cobramos en el plan big black mlb y plan de fútbol recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes escríbenos al más 51 921 487 932 y disfruta de la nueva promoción dos por uno pagas uno y reciben dos planes y no